Hola Mecochicos, adivinen donde nos encontramos el día de hoy, ya no estamos en caos, ¿donde estamos? Aquí en Mazatlán, Sinaloa, de donde somos las Mecochicas, pues sí chicos, aquí nos encontramos en el Onaki, un nuevo beach club de aquí de Mazatlán, como pueden ver aquí nos encontramos en el Valentinos, el ínculo de Mazatlán, vean, aquí está la glorieta, ya saben, chicos, ¿dónde se encuentra este beach club? Onaki, Onaki, Acompáñenos a conocer un poco este nuevo beach club. ¡Vamos! ¡Hey! La Mecochica se viene cayendo, vamos a ver cómo se vive aquí en este año, sigan viendo este video para ver cómo las Mecochicas se divierten en el nuevo beach club de Mazatlán, y luego a Odagi. ¡Vamos! 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 Y pues chicos, podemos ver que este lugar es estilo Tulu, como decían los memes, no no es Cancún, no es Tulu, es Mazatlán. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a abrir, chicos, todos estamos entiendo en ahí, vamos a abrir. Meco, si nos vamos a echar un tequila estilo sinaloense, meco chica, ¿cómo ven? Yo digo que sí, pero de ya, de ya. Nos están esperando. Dos, tres. Riquísimo. Me encanta los baby mamos. Chicos, pues muy importante respetar el código de vestimenta aquí en Unaki. Tienes que traer bikinis, los hombres tienen que traer sus shorts, sandalias o todo playero, chicos, no se permite pantalón, nada casual, todo tiene que ser playero, sirve para toda la gente, toda la gente viene con su bikini, como yo voy se me gusta. Meco y Meco Up no podía faltar en esta gran inauguración de nuestro bello puerto de Mazatlan. Meco chicos y llegó la hora de la comida. También pueden encontrar aquí en Unaki la comida, vean. gran variedad, gran variedad de alimentos aquí en Unaki y pues aquí todo mi platillo es con tacos de ribeye, con cebollita asada, chilito asado y vamos a probarla. Meco chicos, le vamos a dar la Meco aprobada. Meco chicos, recuerden que mi hermana está súper, le encanta la comida. Chicos, no solamente pueden encontrar bebidas aquí, sino comida también Mecos. Listo Mecos, pues hasta aquí llegó nuestro bello puerto de Mazatlan. Segundo video, nosotros vamos a seguir divirtiéndonos aquí en Unaki. No se les olvide activar la campanita, suscribirse y regalarnos un like. Si les gustó este video, meco chicos. Gracias. 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 Gracias.